El rap está en Hellmake, Hellmake en la casa de la Isla de la Muerte, Cosmel Island, MC Camus, La Nueva Sangre de Rap, KCMC, Condor y el Capitán Airene, tú lo sabes. GEMEC hecho a mano, homs, salimos a rolar con un tuning flow, Mereña tú sabes, hecho a mano, Cosmel, salimos a rolar, somos los GEMEC. GEMEC hecho a mano, homs, salimos a rolar con un tuning flow, Mereña tú sabes, hecho a mano, Cosmel, salimos a rolar, somos los GEMEC. El truñón de fuerza, todos los días, dijo, escúchate que traigo los GEMEC de compañía, Tú crees que tu moto es la única maravilla, las de aquí los ladres, llegamos a los trillas, Y atasado, con quien no está afilado, este pelicón es un desarmado, bien puñado. Y los GEMEC, se la pasan rolando, descazando cualquier moto, Que digas, al puñado es un caravana, salimos proclamando nuestra ley, Veas como veas, te cerezo y al revés, y te aclaro, Deja que los perros ladren, mientras nosotros avanzamos, el Paco está adelante. ¿Quién tú eres? ¿Qué me cuentas? Dime tú que representas, GEMEC un imperfond de cora, aquí no hay veleta, Nosotros iniciamos y dejamos de muleta, somos grandes a tu lado, De los niños en bicicleta. Así que pana mío, dígame cómo la ves, Si chicas por ti mismo, por si no me crees. Así que ven, pana, aquí todo tiene fiel, Le digas como le digas, al derecho o al revés. Te los presento, CONDOR. Traigo la moto más loca, el piloto alojado, Con las callas más pantallas, 72 rayos cromados, El audio kit panel, con aerosolte ventuneado, Alucinas armados, GEMEC bien instalados, La tijera alargada, en mi moto chaparrada, Muchas carreras ganadas, menos chocos en tu cara, Alerón camuflaseado, guardabarros instalados, Porcenta cero, GEMEC, CONDOR motorizado. GEMEC chamano, home, Salimos a rolar, con un tuning flow, Mera, ya tú sabes, he hecho a mano con su mel, Salimos a rolar, somos los GEMEC, GEMEC chamano, home, Salimos a rolar, con un tuning flow, Mera, ya tú sabes, he hecho a mano con su mel, Salimos a rolar, somos los GEMEC, GEMEC chamano, home, Salimos a rolar, con un tuning flow, Mera, ya tú sabes, he hecho a mano con su mel, Salimos a rolar, somos los GEMEC, Mera, Rolando, me la paso, Hoy ya todos los días, hoy ya te sabes, con los gemelos y compañía Hermas insulando su moto de maravilla, pero boli Su moto tuñada ya la traía Esto es el chomano, directo desde Cozumel Por si tú quieres saber, son los llamados gemelos que hay que ver Por si quieres aprender, porque es el meca El chomano lo que suena en Cozumel Papi ya te sabes, porque estamos fregados Porque somos los mismos motorizados Que con buenas pinturas